Ya se te olvido que con tu adiós me abriste el corazón Pero ahora que me ves mejor quieres pedir perdón Hoy estoy fenomenal y me pides regresar Lo que tú deseas lo perdiste hace algún tiempo Sé que te pierdes y te mueres en la tentación Sé que te enciende no temerme, lo siento de amor Hoy me sigues como un tonto donde a mí me gusta ir Se te olvida que hace poco no querías ni salir Tú no es nada emocional, tú ya te dejé de amar Lo que tú deseas lo perdiste hace algún tiempo Sé que te pierdes y te mueres en la tentación Sé que te enciende no temerme, lo siento de amor Sé que te pierdes y te mueres en la tentación Sé que te enciende no temerme, lo siento de amor Sé que te pierdes y te mueres en la tentación Sé que te enciende no temerme, lo siento de amor Sé que te enciende no temerme, lo siento de amor Sé que te enciende no temerme, lo siento de amor Sé que te enciende no temerme, lo siento de amor Sé que te enciende no temerme, lo siento de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!